Hola público bonito, vamos a enviar esta canción de Tupupurrí totalmente en vivo, a todo color, emisarios de Oaxaca, dice así, ¡vámonos! Árboles de la barra, ¿por qué no han envejecido? Es que no los agrega, un aguante le ha florido Árboles de la barra, ¿por qué no han envejecido? Es que no los agrega, un aguante le ha florido Ay, ¿qué le da? ¿qué le da? Que así decida, tu boquita colorada se empezara con la mía Ay, ¿qué le da? ¿qué le da? Que así decida, tu boquita colorada se empezara con la mía Y esto es la sangre, ¡ruba, loco! Cada vez que cae la tarde, el pequeño ahora me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Cada vez que cae la tarde, el pequeño ahora me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Ay, ¿qué le da? ¿qué le da? Que así decida, tu boquita colorada se empezara con la mía Ay, ¿qué le da? ¿qué le da? Que así decida, tu boquita colorada se empezara con la mía Y esta va para toda la gente de zona de Vegas, sí señor Como suerteco que soy, a ti te estoy dedicando Esta bonita chilena, para ti le estoy encantando Como suerteco que soy, a ti te estoy dedicando Esta bonita chilena, para ti le estoy encantando Sola de Vegas, te llevo en mi corazón Yo te canto mi chilena, música de mi región Sola de Vegas, te llevo en mi corazón Yo te canto mi chilena, música de mi región Es un bonito río y sabinos, mire el nariz También tienes una iglesia, también tienes una iglesia, el señor de los milagros Tienes un bonito río y sabinos, mire el nariz También tienes una iglesia, el señor de los milagros Sola de Vegas, yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la jena Sola de Vegas, yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la jena Y también de dolor se canta, cuando llorar no se puede chocar Debajo del ajo canta, de favor, y al cuando llueve Debajo del ajo canta, de favor, y al cuando llueve También de dolor se canta, cuando llora no se puede Quiero llorar, quiero llorar, pero en el alma de tanto amar Y con esta me despido, cantando la santanera Y con esta me despido, cantando la santanera Si me quieren conocer, búscame en Sola de Vegas Quiero llorar, quiero llorar, me duele el alma de tanto amar Música Muy rico, muy bonito